...de este encuentro de líderes mundiales, pero para analizar esta cuestión tenemos en línea a Andrea Selsner. Ella es analista internacional y profesora de la Universidad de San Andrés. Andrea, muy buenas tardes. Carolina Suárez, del Ojo de la Tormenda, ahí en Radio Latina te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carolina. Andrea Oelsner, perdón. Ah, perdón, dije mal tu apellido, discúlpame. Andrea Oelsner. Es difícil, es difícil mi apellido, no te preocupes. Disculpame. Bueno, no sé si llegaste a escuchar los audios que hacían, que hacemos referencia, que tienen que ver con, bueno, primero preguntarse, ¿no? ¿Para qué sirve el G20? Mira, el G20 comienza como un número de grupos, de foros, de conversación de este estilo, en parte para solucionar o para intentar solucionar cooperativamente, coordinadamente, problemas comunes que se hace muy difícil solucionar de forma ágil a través de las organizaciones internacionales que existen. Por ejemplo, las Naciones Unidas, que son organizaciones grandes, con una agenda muy amplia, organizaciones que tienen una estructura burocrática, que tienen una secretaría permanente, pero que por eso mismo tienen un montón de procedimientos y reglas escritas que las hacen mucho más lentas. Claro. Resolver problemas puntuales y que necesitan soluciones rápidas. Para pasar en limpio, Andrea, ¿esto sería algo así como un diálogo directo? Tal cual, absolutamente. Y empieza en 1999 con encuentros de presidentes de bancos centrales y ministros de finanzas y de economía. Y recién en el 2008, me parece, se suman efectivamente los presidentes y se hace una cumbre de presidentes de esto. Exactamente. Y hoy, ¿dónde estamos parados cuando hay que ver los principales ejes de la discusión del G20? ¿Cuáles son las cuestiones que tienen que resolverse con urgencia? Sí. Ahí te diría dos cosas. Por un lado está la agenda más formal, la agenda con los objetivos que propuso y pone sobre la mesa la presidencia argentina. Esto es un proceso que ya lleva 12 meses de discusión, que tiene que ver con los objetivos que, en parte, que marcaba recién el presidente Macri en su discurso, pero que son los temas claves son el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible. Esta es una agenda globalmente muy importante. Es una agenda especialmente importante para los países de lo que se llama el sur global. Claro. Estos serían los ejes formales de discusión. Pero me parece también que hoy en día esta cumbre de presidentes del G20, que es esta, está muy marcada por crisis bilaterales y por la agenda doméstica de algunos países claves. Estos son los 20 países claves, 20 actores claves en el sistema internacional. Bueno, hay algunos que son más claves que otros. Claro. Acá estaríamos hablando de posturas encontradas, tal vez algunas más proteccionistas y otras más abiertas. Tal cual, pero estamos hablando sobre todo de la guerra comercial y geopolítica entre Estados Unidos y China. Estamos hablando del desencuentro de la reunión, por ejemplo, bilateral, que no se va a hacer entre Trump y Putin, en parte por una agenda doméstica. Por eso te decía, también tiene que ver con las agendas domésticas, con las agendas nacionales de los países. Claro. La minicumbre, digamos, de Trump y Putin no se va a hacer, entre otras cosas porque Trump está complicado con el tema de Rusia en Estados Unidos. Bueno, ayer o anteayer, el ex abogado de Trump admitió que mintió durante la campaña acerca de, perdón, mintió al Congreso acerca de reuniones que sí tuvo con funcionarios rusos durante la campaña presidencial. Entonces está marcado, me parece que este G20 está, los objetivos grandes del G20, estos que marcó la presidencia del G20, el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible, están en cierta forma opacados por agendas nacionales y bilaterales que están en tensión. Y para algunos líderes es más importante lo que tiene que ver con su rol en este G20. Hablo de, recién mencionabas, a Trump y pienso en su compromiso, en lo que está él comprometido con la cuestión rusa, su hijo también, por un lado. ¿Qué pasa con Theresa May, que está muy débil? ¿Qué sucede también con reuniones de tipo bilaterales, no? Argentina hoy se vio casi comprometida con lo que manifestaban oficialmente desde la Casa Blanca, según lo que sucedió en este encuentro de 45 minutos entre Trump y Macri, contra China. Pero Argentina, a fin de cuentas, quiere negociar también con China. Argentina está buscando un equilibrio, me parece. Por un lado, Estados Unidos le da financiamiento, por otro lado, China le ofrece inversiones. Claro. Y entonces, hasta ahora es un equilibrio que pudo manejar, pero hay que ver qué pasa cuando Estados Unidos empiece a poner un poco más de presión. ¿Cómo vimos hoy? Aparentemente, por lo menos lo que decían los diarios, yo no estuve ahí, por supuesto, pero lo que decían los diarios es que una vez que terminó la reunión bilateral, la vocero de Trump dijo que habían hablado, entre otras cosas, del rol depredador de China. Uso esa palabra. Depredador, exacto. Y, bueno, después salió el ministro de Relaciones Exteriores a decir, bueno, que no, que no habían hablado de eso. Pero Estados Unidos va a empezar de a poco a poner presión sobre la Argentina, sobre muchos otros países también, en este caso sobre la Argentina, y se le va a hacer, me parece un poco más difícil a la Argentina, el equilibrio, lograr el equilibrio entre estos dos actores importantes que pudo lograr hasta ahora. En parte, eso va a depender de cómo vaya finalmente la reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping, el presidente chino. Bueno, que por un lado están muy enfrascados en una guerra comercial y una guerra por modelos de desarrollo. Y, según yo entiendo, hace muy poco, hace 10 días, terminó una cumbre en el Asia-Pacífico, cumbre de cooperación económica en Asia-Pacífico, que no logró un documento de consenso. Después de años y años de siempre terminar la cumbre con un documento de consenso, este año, por primera vez, no lograron un documento de consenso. Y eso tiene que ver, este fracaso, digamos, tiene que ver con desacuerdos comerciales entre Estados Unidos y China. Esto puede ser una oportunidad, quizás, para revertir el fracaso de la reunión de APEC, de este foro de cooperación económica de Asia-Pacífico, pero no es seguro. Básicamente, lo que sabemos es que las cumbres, hay cumbres que fracasan. Hace 10 días fracasó la cumbre de APEC. Hace 6 meses fracasó la cumbre del G7, cuando todos habían firmado el documento de consenso. Y desde el avión, Trump dijo que, por favor, retiren su firma, que él ya no quería firmar ese documento. Una cumbre que fue en Quebec, en Canadá. A partir de lo que estás explicando y lo que se ve particularmente en el G20, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, se ve, más que nada, un mundo bipolar. Por un lado, lógicamente, Trump y por el otro, Xi Jinping. Y a mí lo que me llamó la atención de algunas declaraciones que dio Trump, es particularmente sobre estos acuerdos de comercio. Él menciona compras de material militar. Es algo que llama la atención, por lo menos en cuanto a nosotros como país. Nunca nos caracterizamos por compras de poder militar. ¿Cuál es la alianza o el interés de Estados Unidos en meterse militarmente con nosotros? Es una buena pregunta. No lo tengo absolutamente claro. Yo también lo escuché y me pregunté lo mismo. Entre otras cosas, me parece que Argentina tiene que renovar y ponerse al día con material, con tecnología militar. Y esa es, en cierto punto, una deuda pendiente. Debe haber acuerdos que quizás no sean todavía de público conocimiento y a eso se debe referir. De todas maneras, hay intereses, digamos, de la misma manera que se mencionaron las ventas de material militar y tecnología militar. Los chinos vinieron unos días antes a Argentina y están negociando la construcción de Atucha 3, una central nuclear. Entonces, pusieron como condición para el resto de sus inversiones en el país que se haga la central nuclear. Con lo cual, muchos analistas están hablando de una nueva guerra fría. La pregunta mía iba justamente a eso, hacia una posible nueva guerra fría, particularmente porque es una interpretación propia, ¿no? Y me hago cargo, lo que creo que quiere hacer Trump es buscar aliados, más que nada en Sudamérica, América Latina, y lógicamente, mediante un comercio de material militar, Argentina, y además por extensión, podría ser un gran aliado para Trump. Sí, además porque tradicionalmente América Latina fue vista por Estados Unidos como se decía en la fotografía. El patio trasero. El patio trasero, tal cual, el patio trasero de Estados Unidos. Hay competencia, claramente hay competencia que no es solamente una guerra comercial entre China y Estados Unidos, hay competencia por, no quiero decir ocupar territorios, pero por tener influencia sobre ciertos lugares del mundo y no dejar vacíos de poder. De todas maneras, me parece que es un escenario quizá más complejo del claramente bipolar de la guerra fría. Hay muchos más actores, hay muchos más actores con mucha influencia. China no es la Unión Soviética, Estados Unidos no es Estados Unidos de la guerra fría, tampoco. Es un Estados Unidos que por un lado busca tener influencia, pero por otro lado es un Estados Unidos, sobre todo es Estados Unidos de Trump, mucho más aislacionista, que mira mucho más hacia adentro y que pone América First y primero Estados Unidos y primero América. Es un nuevo escenario. Es un nuevo escenario, es un nuevo escenario con un nivel de complejidad, bueno, es un nuevo escenario al que no estamos acostumbrados todavía y que tiene un nivel de complejidad importante. Claro, y hay dos, perdón, hay dos líderes salientes en la región, porque hoy estaba Temer representando a Brasil, recordemos que la postura de Bolsonaro es más parecida a la de Trump y también el vecino, si se quiere. En México, Peña Nieto le deja paso a Andrés Manuel López Obrador con una postura contraria, ¿no? ¿Esto va a tener algunas consecuencias en lo que hace a este encuentro y futuros encuentros o principalmente a lo que nos compete a nosotros? Y en general además hay más líderes salientes, te hago como un cuadro un poco, un paso más atrás todavía, un poco más general, hay más líderes salientes. Merkel es una líder saliente, May es una líder muy debilitada, entonces estamos frente a una Europa que también está en crisis, Gran Bretaña que si bien tiene, uno podría decir que también está con una agenda aislacionista y nacionalista, por lo menos en el discurso Gran Bretaña dice que se quiere retirar de Europa para poder ser realmente global, pero Gran Bretaña en general y May, Teresa May en particular, es una líder debilitada y casi más en salida que presente, con lo cual el próximo G20 va a ser muy distinto. Claro, porque vamos a encontrar con otra cuestión. Yo pensaba en lo que pasó en la anterior, porque siempre va quedando un resto, ¿no? Cuando veníamos de la discusión sobre el cambio climático, el acuerdo de París y esa sorpresa, si se quiere para algunos, cuando Trump decide retirarse, ¿no? Hoy fue muy duro, Macron con sus declaraciones diciendo que él no iba a negociar con un país que no firmara el acuerdo. Sí, eso lo dijo por las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur y porque no iba a firmar entonces un acuerdo porque Brasil, de Bolsonaro, Bolsonaro dijo que también se iba a firmar del acuerdo de París. Eso me parece que igual hay que relativizarlo un poco. Las negociaciones entre la Unión Europea y el Mercosur, desde el 2005, creo que desde el 2005, no, bueno, hace muchísimos años que están paradas. Hace muchísimos años que están paradas. Entonces, que este año Macron diga que no va a haber acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur porque Brasil está amenazando con salirse del acuerdo de París, yo diría, bueno, puede ser, pero ahí la razón principal es que Macron no se va a enfrentar a sus propios sectores agropecuarios que quieren proteger su industria y no quieren la competencia, pero que este fue el caso en los últimos 15 años de las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea. Hasta ahora, ¿cómo estás viendo, Andrea, el rol del presidente Macri? Me parece que está, bueno, es una ventana importante, es una vidriera importante hacia el mundo. De todas maneras, como digo, acá me parece que parte del desafío o de los desafíos, los desafíos son múltiples. Por un lado, en particular para la Argentina, es si va a lograr el equilibrio, mantenerse en ese equilibrio con Estados Unidos y con China, dos relaciones que le importan mucho. En términos más globales, me parece que el desafío va a ser terminar la cumbre con un consenso, con un documento de consenso, y acá, como te decía al principio, me parece que hay agendas domésticas, locales, digamos, nacionales, y tensiones bilaterales que realmente ponen eso en cuestión. Y no sería inaudito que la cumbre termine sin, o con un documento muy mínimo, o sin documento de consenso. Light, digamos. O muy light, sí, muy light y muy mínimo. Esta mañana creo que he escuchado a alguien que decía que la cumbre pasada terminó con un documento de 23 páginas. Bueno, no es tan ambicioso el objetivo de este año. Si terminamos con un documento de tres páginas, decía a quien ya estaba escuchando, que la Argentina y Macri deberían darse por satisfechos. Pero también existe la posibilidad de que no haya documento, documento, y que como en la reunión de APEC, o como en la reunión del G7, desde hace unos meses, se termine sin documento de consenso. Claro. Y una última, que me quedó la duda. Hablamos mucho de las relaciones que se pueden dar con Estados Unidos, que se viene de hace mucho tiempo negociando, con China también. Pero hay un actor que nos olvidamos. India. ¿Qué peso tiene? Se habla muy poco de India. Me parece que India tiene un peso importante, pero también está con una agenda que mira más bien hacia adentro, y una agenda sobre todo muy nacionalista. Yo tengo la sensación de que este G20 está dominado por la relación Trump-Putin, Trump-Putin, por el príncipe saudita que vino después de haber ordenado... Bueno, un gesto, Andrea, un gesto, ese saludo entre Putin y el príncipe. Sí, absolutamente. Absolutamente, sí, me pareció. Coincido totalmente. Pero me parece que está muy dominado por todas esas agendas. Y entonces eso opaca tanto el nivel multilateral como a otros actores que también son importantes, pero que por alguna razón, como India, bien decir, pero que quedan más descoloridos frente a estos otros eventos, estas otras tensiones y estas otras relaciones. Claro, exactamente. Bueno, Andrea, ha sido muy clara, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a vos. Saludos. Bueno, era Andrea Oelsner, ella es analista internacional y profesora de la Universidad San Andrés. La verdad que nos hicimos un paseo extenso por todo lo que es el G20, y una pregunta interesante hacernos para qué sirve y qué va a pasar después, ¿no?